Martín Parr, como se sabe, empezó su carrera fotográfica más bien como fotógrafo social. De hecho, acompañaba a su mujer posteriormente en una serie de trabajos de trabajo social y con una fotografía muy explícita de la problemática. Curiosamente, aunque empezó con fotografía en blanco y negro, en un momento determinado, relativamente temprano, optó por la fotografía en color cuando ya se desvinculó de esa finalidad, de esa forma de objetivo de su trabajo. Y, bueno, eso, según él me ha manifestado en alguna ocasión, le abrió muchas posibilidades. Bueno, era una especie de anatema, porque, realmente, ningún fotógrafo serio en aquella época trabajaba en color. Él descubrió el color, realmente, haciendo esa fotografía desinhibida y, ya veremos, en principio bastante kitsch, que tiene como objeto, fundamentalmente, los aspectos más explícitos de las las actividades humanas cotidianas y vulgares que desarrolla la gente sin distinción de niveles socioeconómicos o culturales, ¿no? Asumiendo, de alguna forma, que la vida contemporánea la protagoniza una especie de gran clase media global. Bien, efectivamente, esa obsesión por los espacios de recreo, bueno, o de ocio, en general, que incluyen también la comida. La comida, curiosamente, no el acto de comer, sino la exhibición de la comida. Bueno, eso no es ninguna novedad en el espacio artístico, habido a cuenta de que uno de los géneros de la pintura era el bodegón. Los bodegones, verdaderamente, son muy peculiares. Es comida, en muchos casos, que se organiza como mercancías en un escaparate, pero mercancías no comestibles, sino mercancías de uso, de otros tipos de uso. Y, después, con composiciones, a veces, relativamente artísticas. Bien, en cualquier caso, los aspectos que resalta en su fotografía son aspectos que, como muy bien ha expresado el comisario de esta exposición en uno de los textos de sala, pues, contienen contradicciones. Son escenas de recreo, de detenimiento, que también comportan una importante situación desagradable. No solo ridícula, sino también, en muchos casos, mortificante. Yo recuerdo algunas fotos suyas de personajes en la playa que tenían bastante parecido con la iconografía de San Lorenzo, de personas asándose, literalmente, en la playa.